... Bueno, pues mi intervención en la jornada de innovación social... ...concretamente en el ámbito de innovación social decía... ...ha sido lo menos importante, lo más importante... ...es que hoy están aquí todos los que tienen que estar... ...en el tercer sector de acción social, en la economía social... ...con palabras mayúsculas, ha estado Juan Antonio... ...presidente de Ocomur, ha estado representante... ...de las cooperativas de la región de Murcia... ...y han estado todas las organizaciones... ...que integran el tercer sector de acción social en esta región... ...somos muchos y somos muchos para decir que la innovación social... ...es un tema transversal a todos los que se están abordando... ...en estas jornadas, es transversal porque la innovación... ...no puede estar sino al servicio de las personas... ...al servicio de las personas y al servicio de un futuro mejor... ...sobre todo para aquellos que viven ya extramuros... ...de la dignidad social, laboral... ...por las consecuencias tan nocivas de esta crisis... ...estamos abordando esos temas, lo abordaremos... ...con toda la profundidad que seamos capaces... ...y decir que aunque el término innovación social... ...es algo quizás muy reciente, muy moderno... ...pero su contenido es muy antiguo... ...cuando hablamos de innovación social... ...hablamos de la creación de los auspicios en la Edad Media... ...hablamos de la creación de las cooperativas... ...en plena revolución industrial... ...o hablamos muy recientemente... ...de los microcréditos y el crowdfunding... ...en definitiva, agradecer a Celia, la directora general... ...que haya contado con nosotros... ...ella es una persona muy comprometida con este trabajo... ...y la innovación social es el común denominador... ...a todas las innovaciones que hoy o mañana... ...podamos abordar en esta jornada o en cualquier otra.